... Entramos en los últimos minutos de la mañana del 11 con alguna información, Florencia. Sí, tenemos para compartir otra olla solidaria que se está realizando aquí en el departamento de Maldonado. Dicen, ¿quieres colaborar? Comunícate con nosotros y con gusto recibimos tu ayuda. Bueno, hay varios números de teléfono para poder comunicarse y colaborar con esta olla solidaria. Leo algunos, 094-760-060, 093-6193-94, son dos de ellos. Ahí tienen el resto de los teléfonos en la página, en la imagen que estamos compartiendo. Este dice Indígenas, esquina Cimarron, donde se ubica esta olla solidaria para seguir colaborando y darle de comer, colaborar con la gente que está pasando hambre y que necesita realmente una mano. Nos tenemos que despedir, pero antes quiero leer algún mensaje más de la gran cantidad que hemos recibido en este día. Muy bueno el programa, los miramos todos los días. Ricardo y Raquel de Maldonado Nuevo, muchas gracias. Aclaro bien, la mayor parte, como dije, no tenían tapabocas. Nos escribe Andrés, que fue el que dijo que había ido a la feria y la mayor parte estaban sin tapabocas en sus puestos, a lo que un feriante respondió de que sí usaban tapabocas. Bueno, evidentemente, para mí tienen razón los dos, porque el televidente o la televidente que nos dijo si usábamos tapabocas lo deben usar, pero lo que dice Andrés también es cierto porque lo podemos constatar en cualquier imagen que veamos de gente haciendo uso de esta nueva realidad y que anda sin tapabocas. Por lo tanto, no es de extrañar que ande gente sin tapabocas más allá de que hay muchos que sí lo usan. Amigos, como dice Batista en contacto, todos los uruguayos somos obedientes, excepto los del PIT-CNT y revoltosos, bueno, no, Batista no dice esto, quiero aclarar. Esto va de por cuenta del televidente, pero Eduardo, que tiene una suerte de, no sé cómo se llama, campaña solidaria, vendría a ser, ¿no? Que él aparece diciendo, los uruguayos siempre fuimos desafiantes, nos decían que no podíamos cantar y cantábamos, y muestra Jorge Drexler, que no podíamos ganar un mundial y lo ganamos, que no podíamos vivir en la cordillera y habla del tema de los Andes, pero que ahora sí éramos respetuosos, algo así dice, pero el televidente agrega de que somos obedientes excepto los del PIT-CNT y revoltoso del fraude amplio. Gracias por informarnos, saludos, Daniel de Maldonado Nuevo. Quiero decir que hay gente irresponsable en todos los partidos políticos, no es algo privativo del PIT-CNT o del Frente Amplio o del Partido Nacional o del Partido Colorado. En todos lados de Cuecenaba, mis amigos, vemos en todos los rincones gente que cumple y gente que no cumple. Hola, buen día, quería decir por qué están empezando a abrir los shoppings, otros lugares, etcétera, y las iglesias evangélicas, ¿para cuándo van a dejar? Me parece que esto forma parte de lo que son los protocolos. Los shoppings, a propósito de que ayer yo mencionaba, de que para saber el dato posta de qué pasa con el Punta Shopping, tendríamos que hablar con Uri Ibañar, que es el gerente del Punta Shopping, estaba pautado en la entrevista con él para hoy, pero como hay una reunión muy importante, que es bastante resolutiva, la entrevista con Uri Ibañar creo que quedó para mañana viernes, pero en concreto, tengo entendido, extraoficialmente les digo, de que el shopping de Punta del Este estaría abriendo la semana que viene. Esto lo vamos a confirmar con Uri, pero de todas maneras, respecto al shopping de Punta del Este. Respecto al resto de los shopping, básicamente de Montevideo, la verdad que no tengo idea, y sobre las iglesias evangélicas se me ocurre que ya pueden tener actividades respetando los protocolos, el tema de la distancia, el tapabocas, etcétera, etcétera, pero no soy yo quien dé el ok o que diga que no a lo que significan las reuniones evangélicas. Al estimado televidente le recomiendo que se asesore con la autoridad sanitaria. Último mensaje. Mire, lugares en la feria, nadie cumple, ni feriante, ni la gente que concurre, es una vergüenza y nadie cuida eso. Bueno, otra vez lo mismo, a no generalizar, porque hay gente que sí utiliza tapabocas y guarda distancia social, hay una gran cantidad de gente que no lo hace. Buen día, Marcelo. Yo, foto, tranquilo, soy de Maldonado. Bueno, no entendí lo que quiere decir este televidente. No sé si, viste que a veces escribís y el corrector te pone, mandás el mensaje cuando le dices, tenés que estar explicando, no, no quise decir esto, quise decir lo otro, pero bueno, es así la cosa. Hasta aquí llegamos con esta nueva edición de La Mañana del 11. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Nos volvemos a encontrar mañana, como todos los días, a las 10 y media de la mañana. Que tengan una muy buena jornada, por favor. Mirá, así como hace el emoji de WhatsApp. Por favor, usá tapabocas y mantené la distancia social. No es nada difícil. Si a vos te dicen que solo con eso nos podemos salvar todos, es una papa. O sea, no podemos cerrarle. Tenemos que ser inteligentes, no seamos tontos. Es simple. Usar tapabocas es incómodo. Sí, no importa. Hay cosas peores. Usémonos tapabocas y mantengamos la distancia social. No nos saludemos. Evitemos el abrazo, el beso. Solamente eso, además de lavarnos las manos frecuentemente. Y todo va a estar bien. Por favor, háganlo. Hasta mañana. Hasta mañana.